Mi experiencia aquí en Autentic ha sido tremendamente positiva. Lo que más me ha llamado la atención de aquí es el ambiente de tecnología que se respira. Para alguien que le gusta la tecnología y que normalmente es un bicho raro allí por donde va, encontrarse aquí con gente de su mismo pelaje le hace sentir muy cómodo, puede hablar tranquilamente de ciertos temas que en otro ámbito, pues, tío, ¿qué estás hablando? Profesionalmente ha sido también muy gratificante, porque he aprendido nuevas tecnologías que yo conocía de oídas, que las había oído, oye, mira, pues esto tiene que estar chulo, no sé qué, pero verlo aquí, de verdad, o sea, y ponerte en el día a día y ver que realmente lo que leías que prometía que es la tecnología, ponerlo en práctica, es que, claro, es una persona que le gusta la tecnología como a mí, pues, ostras, esto lo he hecho yo y han sido cinco líneas de código, han sido cuatro, han sido... Es alucinante. No es ya solamente el tiempo que mejore, sino la calidad, ¿no?, del tiempo que uno emplea, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos interrumpan constantemente todo el tiempo, ¿no? Aquí hemos estado muy centrados y eso redunda en la calidad del software que uno hace, o sea, porque cuando uno está centrado cien por cien en una cosa, pues, es lógico que es a lo mejor que si lo están molestando cada cinco minutos, porque es que es indudable que hay un coste entre que uno desconecta de lo que está haciendo, se pone con lo nuevo que le piden, vuelve otra vez, no es lo mismo.